Después de muchos años intentándolo, Kim Kardashian queda embarazada de Kanye West. Después de luchar para concebir por varios años, la estrella de televisión Kim Kardashian anunció su embarazo en el último episodio de mitad de temporada de Keeping Up With The Kardashian. Kim tuvo unos años muy difíciles tratando de agregar un cuarto miembro a su familia. Cuando los métodos de fertilidad tradicionales fallaron, Kim intentó métodos más descabellados como tinturar su pelo, visitar un adivino y, según ella, tener sexo con Kanye 500 veces al día. Más detalles sin duda serán revelados en los próximos episodios del reality.